¡Ale, ale, ale! Bueno, la verdad que necesitamos sumar de a tres. Sabemos que esta fecha que quedan las tres, o sea, dos con esta que quedan de local, necesitamos sumar de a tres para tratar de ocupar el cupo ese de la sudamericana. La verdad que fue un partido duro, nos habíamos puesto en ventaja, después nos empataron y la verdad que era muy injusto quedarnos con las manos vacías, con mucho ímpetu lo fuimos a buscar y pudimos ponernos en ventaja y quedarnos con los tres puntos. Un partido complicado, entré en un minuto donde los dos equipos querían hacer el gol y no le salía ni uno, ni uno tenía tanta profundidad, pero gracias a Dios me paré bien y me salió el gol. Contento, estuve mucho tiempo parado, pero había que tener paciencia, recuperarse bien y lo bonito que salieron los dos goles. ¿Celebración con el doctor? Exactamente, con el que me recupero no quedaba menos, que me aguantó tanto tiempo la clima. ¿Contento entonces? Muy contento. Sí, obviamente que cuando se producen errores es cuando uno puede aprovecharlos. Obviamente que ellos también aprovecharon quizás por intermedio de la pelota parada o más que nada una distracción misma de nosotros o eso lo llevó a aprovechar a convertir el gol y obviamente la igualdad. Los partidos obviamente a veces se ganan por errores propios, es una cuestión de tratar de achicar ese margen de errores para no sufrirlo. Sabíamos que era un partido complejo, más que nada también por la situación en la cual se encuentra Temuco. Bueno, nuestra necesidad de ganar, después uno obviamente analiza la manera, la forma, si gustó o no gustó, pero en estas instancias donde hay muchas cosas en juego, por arriba, por abajo, todos los partidos van a ser así de duros. Y bueno, lo importante para nosotros eran que los tres puntos quedaran acá en Santa Laura. Sí, es un poco también el recambio que bueno, a uno lo deja tranquilo en cuestión a veces de necesidades, improvisamos en el arranque del partido con jugar con Juan Pablo Gómez por derecha, un poco más adelantado de lo que comúnmente él lo hace. Lo habíamos trabajado en la semana, la posibilidad de este cambio en cuestión de entrar José Luis y que nos diera un poco más de juego o un poco más en la parte ofensiva. La verdad que contento por él, más que nada porque ha sufrido en este último tiempo lesiones que eso lo mantuvo fuera por mucho tiempo y bueno, lo conocemos a José Luis desde que llegamos y sabemos lo que nos puede dar. Hoy que está recuperado, que está con posibilidades y la necesidad de muchos jugadores fuera, como de Jaime de Carrera y bueno, hoy creo que nos fue una solución importante, convirtió los dos goles, tuvo esa chilena también que también podría haber convertido. Pero lo más importante es que el equipo sigue siendo consciente de las necesidades del momento, que es más que nada hacer valer los tres puntos de local y hoy lo volvimos a conseguir. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!